Tenemos información de última hora que se está generando, Heidi, desde la zona 12 de Villanueva. Se conoce de un nuevo ataque armado. Estamos viendo esta información que nos brindan en el área de El Búcaro. Es un ataque armado en la colonia El Búcaro, en la zona 12 de Villanueva. Ya se conoce que el cuerpo de bomberos municipales, pues en la entrada a la colonia El Búcaro, en la zona 12 de Villanueva, se conoce de una persona herida, ya es estabilizada y trasladada a la emergencia del Hospital Roosevelt. Precisamente este ataque armado Villanueva, una persona herida en colonia El Búcaro, zona 12.